Punto Uy Recupera la pelota del equipo tricolor Aquí sobre la tribuna principal, donde están los locales Allí donde está el equipo violeta Tiene la pelota nacional, Cándido Cruza la pelota de izquierda a derecha Viene dividido el balón, gana Monseglio por arriba Chigliotti de primera Lo pone Correira Treza, y Corre Treza Y va el Pumita también, sigue Treza Lo toman de la camiseta, tocó bien para el Pumita Jugó de memoria José Luis Rodríguez Pero no había nadie Y saca la pelota defensora ahora Que no quiere complicaciones tampoco en zona defensiva La pelota viene sobre la mitad Del terreno de juego, allí Carvalho Felipe Carvalho para Chigliotti, la puso muy bien Habilitado a Chigliotti, le pegó Gol 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 De Nacional Gol De Nacional Chigliotti De Nacional Chigliotti La primera que tocó en el área y no perdonó el argentino Habilitación de Felipe Carvalho Lo dejó de cara el gol Definió bien Definió bajo Lo dejó sin asunto a Rossi Se pone en ventaja nacional Nacional 1 Defensor 0 Golazo De Cololo Y cosas que no se le pueden permitir a un goleador Que tenga tanto tiempo Porque el pase quedó corto Chigliotti se frenó en la carrera Pero nunca perdió la posición Siempre quedó él y la pelota Y el defensa atrás Y cuando controló el balón sacó remate cruzado Para marcar el primero Rossi la miró, creo que podría haber hecho algo el arquero Un gol rápido Lo que podía ser decisivo Veremos si lo es Claro Nacional presionaba Defensor presionaba Había que ver quién rompía Y el que rompió fue Carvalho El pase no fue el mejor Claro Pero le dio Una muy buena de primera Una muy buena bola de primera Sorprendió Y el giro del goleador Terminó Mandando la pelota Tempranito Al fondo de las machas Fútbol por Carve Perfecto Muy bien Buen partido Kevin Méndez No pudo por ahí terminar Creó buenas posibilidades Se va aplaudido El volante Defensor Sporting Ya está Baldo Ya está Navarro Ya viene también el córner Para Nacional Intensidad pura en el partido Tocó rápido el equipo Tricolor en corto Viene para Zavala Allá va Diego Zavala Mano amaro con su marcador Gana la posición Se mete al área El pase al medio Y la pelota que se va al córner Otro tiro de esquina Se viene Nacional ahora Tocó rápido Tocó en corto el equipo Tricolor Al fondo fue Zavala La tuvo que tirar afuera Defensor Otro tiro de esquina Señoras, señores Tenemos Últimos 14 minutos Reglamentarios Maladicción A ver qué pasa con esto Ahí tiro de esquina Para Nacional Ahora el que defiende Defensor Toca en corto Torbín Viene para Zavala Este para Cándido Le va a pegar el remate ¡Gol! 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 De Nacional ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Camilo Cándido De Nacional Camilo Cándido Que no la había pasado bien defensivamente Pero que sacó un latigazo tremendo Contra el palo Contra el palo Abajo Aumenta diferencia Nacional Camilo Cándido Camilo Cándido Cándido pone una distancia Importantísima Importantísima en el partido Segundo gol Que puede ser la clave de la noche Más viejo que el fútbol Si no lo haces allá Lo sufrís en el tuyo Y es lo que le pasó a Defensor Que tuvo 9, 10, 11 situaciones de marcar Se encontró con un rollet gigante Nacional En su segunda jugada profunda De este complemento Termina marcando el gol Que sentencia el juego Nacional se va con 3 puntos Y una preocupación enorme Del Francine Fútbol por Carve